El nombre es Julio César Ayera Huelva, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería del Sistema de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Hago parte del proyecto Revolution. Los invito a que conozcan mi historia inspiradora. Soy gestor social de la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. En aras de favorecer las comunidades que hacen parte de nuestra zona de influencia. Me he vinculado al proyecto Revolution del Ministerio de las Tecnologías y Comunicaciones para así hacer en mi conocimiento una fuente productiva a quienes lo necesitan. Actualmente trabajamos para la Fundación Granitos de Paz desde el proyecto Patio Productivo. Como revolucionario y gestor social he producido una pieza digital que aporta la enseñanza de Excel a los agricultores de la Fundación. Cómo se hace una resta, una suma, una multiplicación y cómo se debe guardar el archivo. Puedes imprimir, puedes guardar fotos. Yo también aprendí cómo uno se encuentra en el tema, cómo se baja la fila y la columna. La gracia es al joven que me enseñó y me dio un buen ejemplo. Y me aplicó por paso por paso y me gustó cómo él enseña a otra persona. Le doy la gracia a él. Gracias. 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 Gracias.